Buenos días, mi nombre es Ángel Cotera, analista técnico de la plataforma de BBVA Trader, plataforma para inversores de trading y de renta variable de multimercado. Y hoy venimos a ver un poquito en breve espacio de tiempo, en una píldora, lo que puedan ser los huecos alcistas o bajistas dentro del gráfico de cualquier activo financiero que cotice el mercado electrónico. En pantalla podemos observar, en este caso hemos elegido, bueno, por poner un ejemplo, es el IBEX 35 y en primer lugar resaltar que lo más importante de cualquier tipo de estrategia que vayamos a utilizar es el precio del activo, es decir, lo que nos va a ir indicando en este caso son barras, ya puedan ser barras, la misma plataforma nos da opción a poner velas, a poner barras, cualquiera de ellas nos va a dar opción a ver cómo se comporta el mercado respecto al precio del activo. En este caso, bueno, pues es importante ver que los huecos se generan en los mercados cuando hay mucha más negociación, ya sea en este caso, y vemos que es en una tendencia alcista, pues vemos que el sentimiento de mercado, por lo tanto, va a ser de que el fondo del inversor, el fondo de inversores donde entra todo el dinero, es intención de comprar mucho más agresiva que es habitualmente. De hecho, aquí vemos en el primer hueco que siempre es bueno que el hueco venga precedido de un patrón, en este caso podríamos situar el patrón como este lateral donde vemos que el precio se desarrolla entre unos mínimos, intenta ir a estos máximos, vuelve a retroceder formando lo que se suele decir un suelo y en este tercer intento no lo consigue, retrocede un poco y aquí es cuando lo rompe. Bueno, como ponemos en la propia, puede haber huecos de escape, huecos de ruptura, de continuación, de agotamiento, quizás lo más importante es ver que, bueno, ahí sí podemos observar que el volumen en el momento de la ruptura aumenta, es decir, hay presión compradora y por lo tanto le podemos dar mayor validez al hueco en sí, ¿no? Y nos va a ayudar, en este caso, para hacer nuestra propia estrategia. En este, lo que podríamos hacer, está claro que el cierre de este día, del día 28, nos marca 9.555 y, bueno, ahí podríamos establecer que el mercado lo que va a hacer es un impulso alcista, lo que no sabemos, evidentemente, es dónde nos va a llegar y lo que sí tenemos claro es que, si una vez que hemos aperturado y hemos hecho un mínimo de 9.616 con una apertura 9.618, nosotros ahí tenemos una inversión en la que los stop deberíamos ponerlos o tenerlos ceñidos en base a una volatilidad o a una posición de entrada, dependiendo los contratos que podamos hacer respecto a la posible pérdida que tenemos que tener estipulada dentro de nuestra estrategia y, bueno, para tener un nivel, imaginamos que este 9.400, siendo medio placistas, podríamos dejarle como inicial stop loss a nuestra entrada, siempre cubriéndonos. Vemos que el hueco lo que nos hace es añadir velocidad a la tendencia, ya que, como decíamos al principio, y utilizando nuestra plataforma, podemos ver que la directriz alcista se apoya el precio y arranca con mayor velocidad, creando una tendencia mucho más veloz en ese momento. Y, bueno, aquí vemos cómo las pautas del precio recogen y vuelven a hacer otro hueco. Este tipo de hueco, en el que se hace en la parte central, como decíamos antes, es, pues bueno, podemos saber que el volumen acompaña al movimiento y, por lo tanto, le damos mayor credibilidad y mayor fuerza a nuestra posible inversión. Evidentemente, lo que nos vendría muy bien para apoyar nuestra estrategia inicial e incluso volver a entrar, si, como debe ser, y normalmente en todas las estrategias recomendamos, es hacer entradas gestionadas, es decir, una gestión monetaria. En este caso, lo mismo que hacíamos en el anterior, vemos que la pauta viene de esta vela, con estos mínimos, los que sean, evidentemente, más agresivos, podríamos intentar trasladar aquí el nivel de stop, en la zona del mínimo de esta vela que hizo el suelo, que en este caso estamos hablando de 9.886, y con entradas en este hueco. Siempre recomendando que, una vez que tengamos dicho hueco activo, tenemos que ver plazos más cortos, ya sean 60 o 30 minutos, para hacer el timing de la entrada. Por lo tanto, vemos que estos huecos nos van a servir en un futuro incluso para darnos de apoyo como soportes, porque normalmente esa entrada de dinero hace, lógicamente, que cuando, psicológicamente, cuando se llegue ahí, vamos a ver cómo ha reaccionado en el futuro y cómo estamos actualmente y vemos que los huecos que habíamos generado han sido, en este caso, una vez perdidos dichos soportes, han formado ellos solos incluso zonas laterales del mercado y donde nos han podido redirigir o cerrar hueco, comentar que, bueno, que siempre se ha dicho que los huecos todos tienden a cerrarse. Actualmente, y si vamos a este de aquí, que veíamos que el hueco lo teníamos en el 9.555 de cierre del día 28 de febrero, perdón, en este caso, 1 de marzo, hoy es 28 de febrero, este sería el 1 de marzo, a ver, un segundito, este se genera, que creo que lo he reclado mal, un momentito, vamos a acercarlo, este exactamente es 28 de febrero justo hace un año, 28 de febrero de 2017, ¿de acuerdo? Y ahí, el cierre fue 9.555, con apertura posterior 9.618. Como vemos, actualmente, y lo que queríamos ver era eso, vemos que, una vez que este hueco se ha cerrado aquí, es incluso, ahora tenemos actualmente el primer hueco, entonces, ¿qué nos puede informar el dicho hueco? Bueno, pues aquí vemos que el cierre de este día es 10.555, y el día siguiente es 10.481 la apertura, por lo tanto, este hueco bajista, podemos ver si, igualmente que los otros, vemos que ha sido con menor volumen que el anterior, por lo cual, la implicación tiene que ser un poquito menor, de ahí que haya un rebote hacia la zona del hueco, denominado normalmente pullback, pero vemos cómo continúa la bajada, aumenta la velocidad con otro hueco, otro hueco en el que, en este caso, del 10.211, pasamos a una apertura de 10.138, y, igual que en los momentos anteriores, esto nos daría estrategias, en este caso, a corto, evidentemente, dos huecos seguidos, nos indican que el mercado está claramente vendedor, que la inversión está saliendo rápidamente y que acelera la caída a una velocidad exponencial, por lo tanto, tenemos aquí claras señales de que el mercado se nos está girando. En este hueco, como decimos, nos va a plantear lo mismo, si somos inversores que nos gusta el corto plazo, con productos que así lo puedan hacer, ya sean ETFs inversos o warrants, tipo put, o incluso derivados, vendiéndonos el futuro, o vendiéndonos las opciones, pues aquí tenemos oportunidad, lógicamente, de establecer estrategia, pues como bien decíamos, aunque la vela generan con volatilidad, decir que, bueno, el indicador es dentro de la propia plataforma, deberíamos o podemos utilizar, parabólico SAR, para ver dentro de aquí, pues decir, bueno, aprovechar en caso de, pues yo aquí ponerme en esa volatilidad del SAR, mi referencia de stop, en el caso de que vuelva a subir, yo entro y ahí tengo mi stop de salida, ¿no? Siempre nos va a ayudar ese tipo de indicador de volatilidad para poner nuestros propios stop, y luego aquí otro tercer hueco, vemos que este venía de atrás, del año pasado, el 2017, y como bien decíamos, pues aquí se, con un hueco además, se cierra totalmente el hueco, vamos a recordar que ese hueco lo teníamos establecido aquí, y vemos como al final ha acabado cerrándose, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es verdad que en muchas ocasiones en los mercados se cierran, pero no es una ciencia exacta, nada de esto, esto es lo que nos ayuda es a tener, en todo caso, mayor probabilidad de acierto en nuestra toma de decisiones, y los huecos es lo que nos van a ayudar, por lo tanto, tener claro que la apertura de un hueco siempre nos va a indicar una aceleración en el precio, que siempre es importante que venga, pues por un patrón, en este caso, este patrón del precio, y vemos en esta estructura alcista, podríamos decir que aquí, en un Fibonacci, podríamos establecer, vamos a quitar el 50% también, y vamos a verlo un poquito más claro, y vemos como aquí, en el 38-20, es importante la bajada, la pérdida del mismo, y como genera después del 61-8 otro hueco, son patrones que tenemos que tener en cuenta a la hora de las inversiones, y luego, evidentemente, el precio en la propia formación de techo, que nos hace en la parte alta de dicha tendencia. En esta lateral, la pérdida de este suelo, nos hace pensar que esta aceleración va a ser continuada. Y bueno, de momento, nada más que tener claros los huecos de mercado, para tener actualmente una idea de dónde el mercado nos puede llevar, y bueno, solo comentaros que en el momento actual, pues deberíamos estar atentos a huecos que tenemos, bueno, pues en este caso, este es el que decíamos que está generado en 9.555 de cierre, y es el que tendríamos que buscar, el cierre, de momento no lo ha hecho. Entonces, bueno, el mercado libre es 35, vamos a ver dónde nos encontramos, nos encontramos 783 en este momento, y nos quedaría hasta ese 555, pues un poquito más. Por lo tanto, hay que estar atentos a ver si es verdad que aquí lo que estamos teniendo es un pullback que no ha conseguido hacer, y ahora volvemos hacia abajo. Y esto es todo, muchas gracias, y buena suerte en los mercados. ¡Gracias!